Cadena 30, la televisión más abierta. Ayer por la noche se llevó a cabo la presentación de la serie Dos Lunas, protagonizada por Bárbara Mori. Por la alfombra roja desfilaron muchos famosos como Epic Man y Barra, uno de los productores de este nuevo proyecto. Ya lo van a ver, es una serie compleja, yo digo que es una serie oscura, c*** y sexy. Así la defino y así es. Van a ver a Bárbara como nunca la han visto. A mí me encanta Bárbara, trabajar con ella fue una delicia. Trabajar en frente de cámara siempre ha sido muy rico, pero es además una productora muy sensible, muy inteligente, muy entrona y ahora tenía muchas responsabilidades. Era muy difícil hacer dos personajes y además entrarle a este. Leonardo Esparaglia, protagonista de esta serie, expresó su emoción de pertenecer a esta producción que pretende ser todo un éxito. Muy emocionado, muy contento y con muchas expectativas de lo que vaya a ocurrir en México y en toda Latinoamérica con dos lunas. Muy contento, la verdad que hicimos algo que yo creo que es muy valioso, que tiene mucha calidad, que tiene mucha humanidad, que habla de gente que uno la puede reconocer como gente de carne y hueso. Por su parte, Fabiola Campo Manes reveló sentirse más joven que nunca. El motivo, ella misma no lo cuenta. Dijo, la grande, ¿no? Pero sí, tener novios jóvenes, ayuda. Es que a mí ya me agarró ya cansada. Es que no tiene que haber boda, no, para nada. Yo creo que cuando estás bien como estás, ¿para qué, no? No, la verdad es que no hay planes de eso, hay planes de celebrar el amor todos los días. De eso sí hay planes. Tras haberse separado del padre de sus hijos, Pedro Eguía, la conductora Luz Blanchetos confesó si ha sido complicado compaginar su carrera profesional con el cuidado de sus triates. Yo todo mi mundo que conozco son triates. Entonces, no te sé decir qué tan difícil está. O sea, para mí es lo de todos los días, ¿no? Se ves cansadón, pero no lo veo así como que imposible. O sea, habría que definir madre soltera, ¿no? Es algo que siempre me ha hecho como ruido, porque a veces siento que es como aquellas mamás a las cuales respeto y admiro muchísimo, en las cuales jamás hay una figura paterna, ¿no? O, en este caso, mis hijos sí tienen a su papá, el cual los ve, los pasea, se involucra con ellos, ¿no? Este, y tienen, o sea, y por ese lado existe un papá, ¿no? Que sí, en el día a día estoy sola, sí. Y con la simpatía que la caracteriza, Clete Valdez nos platicó cómo su hijo Santino comprende su carrera como actriz, pues en ocasiones ha sido agredida por el público debido a las villanías que hace en la pantalla chica. Una vez me tocó que me agredieran un poquito en una plaza, y el otro me decía, mamá, ¿pero por qué? Si solo en la tele eres mala, en la vida real no, mamá. Y yo, sí, ¿verdad, mi amor? Bueno, esto es un trabajo, es de mentiritas, ya sabes. Una vez me tocó que fuera conmigo donde estaba haciendo una escena bastante agresiva, y este, de un cuchillo y así, yo, Santino, es de mentiras, ¿eh? Entonces, pues ya lo entiende bastante bien, la verdad. Informó Mariana Cepeda. Los Infantes, suscríbete a nuestro canal de YouTube y entérate antes que nadie de lo que hacen tus artistas favoritos. Empieza ahora mismo dándole clic a estos videos.